Que es la que hoy les puedo enseñar como duplicar el cardo en Dantefauto 5 online Normalmente no les enseño así el método, como es que se hace, se lo escribo en palabras, se los digo Pero hoy se lo puedo enseñar, este es básicamente el método que subí ayer Así que si viste el video de ayer, pues hoy básicamente se lo puedo enseñar, ¿verdad? visualmente Normalmente no lo hago porque Rockstar da Strikes por eso Pero creo que he perdido credibilidad subiendo así videos de dinero infinito, que ahora estoy subiendo más No enseñando gameplay, ¿verdad? por eso y quiero enseñárselo hoy Para que vean que los gameplay que he subido sí, este, son, sirven los métodos para hacer dinero infinito Eso lo puedo enseñar con este, básicamente tienen que ir al Fleck a Job, ese es el primer heist de dos personas Eso yo no llamaría ningún heist, este, y eso tiene tres partes, básicamente la primera parte es el setup Que vas al lugar y lo ve y después vuelves a otro apartamento, algo así de sencillo La segunda parte tienes que robar el Kuruma, creo que es, y aquí la tercera parte, pues, te vamos para el Lester Factory No importa con qué carro vaya, este, mientras que vayas con tu amigo, este, y vamos allá a ver el Kuruma El cual lo vamos a terminar explotando Y la idea de explotar el Kuruma es que poníamos sin carro Y podamos ir a nuestro apartamento a duplicar los carros, porque esto solamente funciona en este heist, en este atrapabanco Yo sé, guío horrible, pero este, vamos a llegar al spot que les va a decir exactamente donde es, las direcciones Y aquí se bajan, explotan el Kuruma que está justo debajo del puente, estoy esperando que mi amigo se salga del carro por si acaso Este, y aquí ven, lo destruyo, y nos va a decir Failed Y nos va a ser, nos va a responder exactamente en esa misma área, este, no sé si esta parte será el de aquí como que van a hacer Load Pero sí, este, básicamente lo destruyes con lo que sea, no importa con lo que sea, este, y esperas ahí, que si yo le dan Restart los dos Y van a responder exactamente en la misma área, y tienen que ir caminando hacia su garaje, donde sea que esté Yo no sé dónde está tu garaje, o vas con un carro, el problema es que en esta parte, tú no puedes ver el mapa bien No te va a decir dónde está tu garaje, no te va a decir dónde está tu apartamento, ah, y tampoco importa eso Si tu garaje es como que solo, o tu garaje es parte de un apartamento, porque intenté de ambas maneras Y funciona lo más bien, este, así que deberías recordarte exactamente dónde está tu apartamento o garaje Para duplicar los carros, y quieres tomar una foto antes con el Playstation, o tu celular, lo que sea Para que te recuerdes dónde es, porque si no, no lo vas a encontrar La única manera de identificarlo es que va a ser el cosito ese azul afuera del garaje Este no es mi garaje, así que yo no lo veo, ese es el de mi amigo, porque mi programa era el gato No sé por qué carajo, me lo jodió, y no me grabó mi parte, que es donde duplico como 12 carros Pero sí, grabó la del en que solamente duplicamos un carro, es estúpido Pero sí, este, ven ahí, ese es su garaje, y lo que hicimos fue llegar con un carro random de la calle Llegamos aquí, ven que todavía estamos en la misión, dice Get in the Kuruma Si, dejamos el Kuruma allí botado, la idea era como que no tener nuestros propios carros Este, y él va a seguir con el Adel, para que vean que funciona con cualquier carro No importa que carro sea, él duplicó el Adel Yo de verdad me impresioné, yo le dije, dale, vamos a hacerlo, porque normalmente este es el carro más duplicado en Grand Theft Auto V Por eso es que normalmente no funciona, pero sí, lo que van a necesitar es que tu amigo ponga el acceso del carro para nadie Así que yo no puedo entrar al carro de él, sacó el carro que quería duplicar, que fue el Adel Pero él necesita también una Karim Rebel en su garaje para que esto funcione Aquí yo voy a estar básicamente dando al triángulo para entrar a su carro, pero no voy a poder porque él tiene acceso a nadie O si eres en Xbox, creo que es la Y, pues le das ahí constantemente mientras que él entra a su garaje y saca la Karim Rebel Esto justamente solamente se necesita hacer mientras que está entrando a su garaje y se va a glitchar cuando él entra a su garaje Y va a hacer que el juego identifique que hay un Adel ya adentro del garaje cuando él se meta Porque yo estoy como que aguantando el Adel de él, como que lo estamos duplicando de alguna manera así Pero sí necesita este Adel, no Adel, sino este Karim Rebel adentro de tu garaje En el cual se va a duplicar y lo va a reemplazar por el Adel que está aquí Él acaba de sacar la Karim Rebel, no se ve aquí, pero está justo detrás mío la Karim Rebel, creo que lo voy a enseñar ahora Mientras que él se meta al Adel y tiene que meterlo de nuevo en el garaje Como él va a identificar que se duplicó el Adel, él se va a meter en el garaje y va a haber un espacio vacío en su garaje Que ahí es que va a estar el Adel, que no lo vamos a ver en este momento Pero cuando él va al puntito azul en su garaje, que ahí puedes ver todos tus carros Va a ver que en vez de un Adel, va a haber dos Adel, y así es como ustedes van a identificar que los carros se están duplicando Y chequean ahí, cada vez que hagan este proceso y lo dupliquen Van a ver si hay otro carros exactamente igual en la lista Como habían visto previamente, además de uno, va a haber dos Si lo hiciste tres veces, va a haber tres Y lo siga haciendo cuantas veces quieras Y una vez que te salgas de esto, del Heist Que esta es la idea, te tienes que salir ahora Es que vas a ver todos tus carros en una sesión así, pública o lo que sea Ahí es que vas a ver todos tus carros en el garaje Así fue que yo lo hice y me funcionó lo más bien Yo lo hice anoche, bueno, yo lo había hecho previamente Por eso es que se lo había hecho el video antes Pero nada, espero que les haya gustado y aprovechen este glitch Antes de que el Rockstar lo pache, siempre pachear los glitches Uno, dos, tres días después de que uno lo postea Y sale el público que todo el mundo lo conoce Así que compartanlo así con sus amigos si quieren hacer dinero en Grand Theft Auto 5 Antes de que salga la próxima actualización Y nada, estaría cool si llegamos como a 100 likes Hace tiempo no subo el gameplay así de hacer dinero infinito Tal vez si llegamos a una cantidad exagerada de likes lo haga más a menudo Pero de verdad, no estoy seguro, tengo que ver Nada, porque les haya gustado como siempre Denle like, denle un Facebook, un Twitter, un Twitch La acción del video, sí me quedan aquí, follow Y hasta el próximo video Bye, yo ya